Pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes, nos da mucho gusto el tener la oportunidad de compartirles esta mañana que prácticamente a tres meses de haberse creado el grupo de trabajo para atender la problemática del caso FICREA estamos esta mañana llegando a una propuesta de solución. Primero una propuesta de solución para el caso concreto de los defraudados de FICREA y segundo por supuesto la presentación de una iniciativa para una nueva ley de ahorro y crédito popular que hemos suscrito quienes conformamos este grupo de trabajo. A reserva de que les platicaremos de algunos detalles sobre el mismo, permítanme en primer lugar agradecer de manera amplia y reconocida a quienes han venido trabajando de todos los grupos parlamentarios en relación con esta problemática y con esta propuesta. De la Cámara de Senadores a mi compañera y amiga, a la senadora Dolores Padierna, a mi compañero y amigo, el senador Javier Lozano, del mismo modo al senador Gerardo Flores, por supuesto también le ha dado seguimiento el senador Ricardo Monreal y de la Cámara de Diputados quienes también nos acompañan, la diputada María Sanjuana del Partido Nucerda, del Partido Nueva Alianza, por supuesto al diputado Fernando Charleston que se incorporará en los minutos, al diputado Fernando Belaussarán del Partido de la Revolución Democrática, al diputado Mirelli del Partido Acción Nacional y al diputado David del Partido Verde Ecologista. Como ustedes lo observarán, se trata efectivamente de un grupo que ha mostrado primero la apertura para poder escuchar a los ahorradores, para poder compartir con las autoridades las preocupaciones y a partir de ahí tener una propuesta que es razonada, resultado de un trabajo sistemático que, insisto, ha escuchado a los ciudadanos y también he escuchado las inquietudes de las propias autoridades. Esta propuesta que podremos dividir en dos grandes líneas, por un lado habla de la creación de un fondo de apoyo para complementar el seguro de depósito de manera que los ahorradores puedan recuperar hasta un millón de pesos. De esta manera, y es importante destacar, estamos dándole respuesta a prácticamente el 79% de los defraudados de Eficrea al 100% de sus ahorros. Esto representa una cifra de alrededor de 5.319 ahorradores y por supuesto se está creando un fondo especial del orden de los 1.500 y 1.700 millones de pesos que es un instrumento que permita adelantar los recursos de la liquidación. Habrá otros detalles que mis compañeros ampliarán y yo simplemente les diría que por un lado está esta respuesta, por otro lado la propia modificación al marco normativo que nos da la posibilidad de estar suscribiendo una nueva iniciativa de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Con ello estamos salvaguardando el objeto social de la banca social, en este caso de encontrar instrumentos donde puedan ahorrar los sectores más desfavorecidos que existen en el país. Por supuesto estamos buscando que no vuelva a repetirse casos como los de Eficrea, estamos modificando otros tres ordenamientos que permitirán mayores facultades y mejores instrumentos tanto para la propia Comisión Nacional Bancaria poder sancionar de una manera más oportuna y mucho más fuerte a quienes como en el caso de Eficrea estuvieron defraudando a los ciudadanos y por supuesto tener también una regulación prudencial que resulte adecuada. Hay muchos elementos a lo largo de estas propuestas que van desde la desaparición de las federaciones hasta por supuesto lo que está relativo con los riesgos prudenciales que en lo sucesivo deben de tener este tipo de sociedades de ahorro y crédito popular, sea a través de las OFIPOS o sea a través de los distintos instrumentos. Estamos desapareciendo la figura de las OFINCOS dándole simplemente la veracidad a lo que implica el objeto del ahorro social y evitando el criterio geográfico. Quisiera no extenderme para darle la oportunidad a mis compañeras y a mis compañeros como lo hemos hecho a lo largo de todos estos meses de trabajo de poder presentarles algunas otras de las características de esta propuesta de solución que esta mañana hemos llegado los y las senadoras y las y los diputados integrantes de este grupo de trabajo por mandato de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y no me queda claro de dónde saldría el financiamiento para el 80% de los acreedores de FICREA porque dicen que van a salir de los propios recursos de la institución hasta que sea la liquidación, pero la liquidación será adelantada tal como la monetización o si me pueden por precisar eso. La nueva ley que pretenden aprobar, quisiera saber, ¿va a generar iguales o menores rendimientos a lo que está generando las OFIPOS en este momento? ¿Y qué va a pasar ahora con estas OFIPOS? ¿Se van a liquidar? Porque no están cubriendo con todas las expectativas que ahorita están ustedes planteando. ¿Qué pasaría? ¿De qué manera se garantizaría el dinero de los ahorradores en caso de que esta ley sea aprobada? Muchas gracias. Muy bien. Primero anticiparía que algunos de los compañeros diputados tendrán que retirarse en el momento en que ellos decidan porque tienen que iniciar también en la Cámara de Diputados su sesión, pero para irle dando respuesta a algunos de estos planteamientos les diríamos que en el caso del fondo, a reserva de lo que también mis compañeros complementarán, pues es un crédito puente que con este crédito puente es como se estará dándole respuesta a los ahorradores, estamos anticipando lo que puede ser la liquidación y tendremos como sustento precisamente la monetización que se hará a través de los activos y de la cartera. No, 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 para la totalidad de los agredores, de los cuales estaríamos respondiéndole de manera inmediata a este 80% de los agredores, a los ahorradores, perdón, y el 20% restante tendrán que continuar en el proceso normal con la monetización. A partir de mayo se pagará el 100% del 80% que están en este primer supuesto. ¿Me dejas complementar? ¿Pero se les va a la equidad con el 100%? Sí, mira, hay dos instrumentos. El fondo de apoyo que es nuevo o que será nuevo, que estamos creando a partir de las reformas en esta legislación, con una aportación del gobierno federal por 1.600 millones de pesos. Eso es para pagar la totalidad de los ahorros aproximadamente de 8 de cada 10 por un millón de pesos para cada uno de ellos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cada uno de ellos al recibir su millón de pesos lo que hace es ceder sus derechos de cobro frente a FICREA para que el nuevo acreedor de ese dinero sea el gobierno federal. Con eso, con la suma de todos estos que cobraron así su millón de pesos, el gobierno federal se subroga en el derecho de cobro de todos ellos y se convierte en el principal acreedor frente a FICREA. El segundo instrumento, que son un fondo, el fondo de monetización que estará, el fondo de apoyo que estará en Nacional Financiera, mete mil millones de pesos Nacional Financiera. ¿Para qué? Para así poder, en esta segunda etapa, cubrir a prorata a los acreedores que no cobraron en la primera su millón de pesos. ¿Quién es el que estará en primerísimo lugar para efectos de ese cobro? Pues el gobierno federal. Porque es el que es el principal acreedor. Y entonces comienza a cobrar con cargo a este otro fondo de Nacional Financiera. Eventualmente lo que pasa... Y mientras, en mayo, cobraron todos su millón de pesos, los que quisieron. ¿Qué alguien tiene millón y medio? ¿Dos millones? ¿Tres millones? Tienen la opción de decir, me quedo con un millón ahorita y cedo mis derechos de cobro por lo que haya sido el millón y medio, dos o tres, lo que sea. Ya será su decisión. Y el gobierno federal se queda con ese crédito. Eventualmente lo que va a pasar, que el gobierno federal, entre lo que cobra por el fondo en Nafin, de esta monetización de la cartera, más los otros activos que se recuperen, termina por recuperar el dinero que aportó inicialmente. Por eso es que le llamamos como una suerte como de crédito puente. ¿Para efectos de qué? De que los contribuyentes no terminen pagando una suerte de rescate para los ahorradores de FICREA, sino que sea con cargo a la cartera y activos de FICREA con lo que se está pagando a estos ahorradores. Ahora, los que quedan hasta el final de la cola, ya los que quedan hasta el mero mero final, se van a la etapa del concurso mercantil y eventual quiebra para que en el orden de prelación correspondiente pues cobren lo poco que quede ya de los activos de FICREA hasta esa última etapa. No sé si ya con esto quedó... ¿Para pasar a la monetización es necesario ceder también los derechos al gobierno federal? Bueno, no, 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 ahí ya no. En la monetización ya te quedas tú con... Como vas a cobrar una parte nada más, la parte por rata que te corresponda, lo que te falta, te formas en el concurso mercantil y en el orden de prelación que te toque, cobras hasta donde se puede el resto. Ahí ya no estás cediendo el resto. Solamente lo haces en la primera etapa, el primer fondo de apoyo, el del millón de pesos. ¿Alguien más quiere decir? Sin la intervención del Congreso para la creación de este fondo, solamente hubieran logrado encontrar respuesta alrededor del 39% que cubría el seguro hasta los 135 mil pesos. Con la intervención y la creación de este fondo es que estamos logrando darle una respuesta satisfactoria a este 80% que hemos estado señalando. Por otro lado, el número de las OFIPOS que actualmente existen en el sector son del orden de 45 instituciones y el saldo promedio de ahorro que tienen estas OFIPOS, según los datos que nos han señalado, es del orden de los 14 mil pesos. Por eso insistir en que en realidad hemos encontrado uno, recuperar parte de la propuesta de los ahorradores que nos presentaron. Por otro lado, hemos logrado tener la respuesta y la sensibilidad de las autoridades para diseñar este instrumento sin que recaiga en los contribuyentes, sino a través de los activos, como aquí se ha explicado. Y tercero, encontrar como los legisladores pues una solución legal que también para nosotros era fundamental de respuesta a esta y para evitar posibles casos como el que se presentó. Terminaré diciéndoles que entre los temas que también se incluyen en las iniciativas es reforzar los mecanismos de educación financiera, justamente para evitar que, como ocurrió en el caso de FICREA, se esté generando una expectativa de tasas que están por encima del mercado y que en un momento dado no corresponden con lo que se estaba preparando o que era un caso de un fraude. Esto es una de las preocupaciones de todos los legisladores y está también inserto en el propio mecanismo que hemos suscrito ya esta mañana. En relación con la desaparición de la SOFINCO, los datos que nos han proporcionado nos señalan que solo existe una, esa estará transformándose para que pueda seguir siendo una SOFIPO, estamos quitando el criterio geográfico que era lo que le daba la diferenciación entre una y otra, pero el objeto social, como ya lo han señalado mis compañeros legisladores, la propia senadora Padierna, sigue subsistiendo, poder apoyar a los ahorradores de menores ingresos y tener instrumentos que resulten efectivos y que estén perfectamente regulados.